Se fueron una semana después. Pero ya pasaron dos meses. Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente. Nomás con las maletas. Las guardan en la bodega. Pero no se lo van a decir. No se lo van a decir. No voy a volver hasta encontrarlo. No se lo van a decir. No se lo van a decir.